Muchas gracias por continuar con nosotros. Como advertíamos al principio del programa, nos acompaña la doctora Ilse Yvette Arias. Ella es médico especialista en dermatología, es amiga de este programa, y nosotros la queremos muchísimo. Ilse, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Ilse estaba como parida dos veces, y por eso no había vuelto al programa. Gonzalo y Guillermo. Guillermo, sí. Sí, de tres años. Porque ahora está entonces de madre, y le es muy difícil. Sí, Guillermo de tres y Gonzalo de tres meses. Exactamente. Sí, está aquí con nosotros. ¿De tres meses? Sí. Sí, pero imagínate, ella es hija mía, ¿no? Bueno, la mejor amiga de Bruselas, una de las mejores, porque después, y Sauri, no quiero problema. También. Y con Leticia, en fin. Pero se criaron juntas, se estudiaron juntas, distintas carreras. Ilse se graduó a mano con lado, no solamente en la Pucamayma, sino también en la capital, en la clínica. En el Instituto Dermatológico. También Mano Cudado. Doctor Huberto Bogar. Y la mandaron a estudiar de ese mismo instituto a varios países por sus grandes notas. Ella está con nosotros, ella es muy activa en las redes, dando consejos, tiene su consultorio en el segundo, en la segunda. El segundo nivel de Bellatés Ramón, que es realmente el edificio de medicina avanzada, del materno infantil. Del materno infantil. Y sabe mucho de estética y de todo. Entonces, ahora la gente se va a la playa, no se cuida su rostro, y no se pone nada. Así es. Y entonces, cuando viene, todo es cricajado. ¿Qué tú aconsejas ahora en Semana Santa? A los que van de playa, sobre todo. Sobre todo. Realmente, indistintamente, playa, montaña, hay que tener los mismos cuidados, que uno cree que no. Bueno, porque yo le digo a los pacientes, inclusive, en invierno, Estados Unidos, un sitio que neve, no importa, o sea, tienen que siempre protegerse del sol, porque no es el sol directo que uno siente de la playa, de la montaña, sino esos rayos ultravioletas. Por ejemplo, aquí es de noche, pero estamos bajo luces. Todas esas luces emiten una radiación ultravioleta que también nos daña. Obviamente, no es igual que la que tenemos en la playa, porque ese sol quema, insola. Eso quiere decir que nosotros, lo que estamos produciendo televisión en este momento, tenemos que protegernos también. Todos deberían de tener su protector solar puesto. ¿Un protector? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de protector? Yo siempre les recomiendo, por encima de 50, 50, cuando ustedes buscan los protectores solares, van a tener un numerito. SP. SPF, que es el factor de protección solar que tiene el producto, de 50 hacia arriba. Se supone que 30 hacia arriba te va a proteger de un 96, un 97% sobre las radiaciones ultravioletas, pero un 50 te protege un 99. Entonces, yo siempre digo, por encima de 50 está perfecto. Pero andar con protector solar, por ejemplo, uno que mañana, domingo, uno que es hombre y andar con protector solar, eso como que no le deja la cara grasosa a uno. Me pasa todos los días. O sea, yo le digo siempre a los pacientes, eso es como, qué sé yo, que tú vas al supermercado y tú eliges la fruta, tú me dices como tú lo quieres y yo te lo busco. O sea, porque hay distintos. Entonces, para los hombres, hay un tipo específico de protector solar que es un poquito más seco, más mate, transparente, que no le deje esa cara blanca, que no se vea maquillado. O sea, uno le busca, uno le busca la vuelta, pero todos tienen que ponérselo. Realmente eso no es exclusivo de las mujeres. Y los niños, a partir de los seis meses, también deben de protegerlos del sol. A partir de los seis meses, los protectores solar no se ponen antes. En estos momentos que la gente va a la playa y muchas veces no usan, se tiran a nadar al agua y salen de ahí coloraditos, bien colorados, incluso que después luego, al final, a los dos días, le salen a... Se descama, como que la piel se descama. Exacto. Probablemente, eso depende mucho del fototipo de piel del paciente. Los fototipos son como el color de la piel, por decirlo más fácil. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy un poquito más clara, yo no me quemo, yo me bronceo. O sea, yo no me bronceo, yo me quemo, yo me pongo roja. Hay gente que se pone más oscurita, igual descama. Pero, o sea, no tiene que ver el color de la piel. Esa descamación es un daño que usted le ha hecho a su piel. ¿Ok? Entonces, ese daño lo que se va es a las células de dentro de la piel y va matando y va liberando esos radicales libres. Eso va haciendo que la piel envejezca, que llegue signos de envejecimiento como arrugas, que eso es lo que la gente teme, pero peor aún el cáncer de piel, que es lo que uno realmente más teme. Por eso la campaña, la Sociedad Dermatológica de Dermatología actualmente tiene una campaña buenísima de no te pases con el sol, que la han estado promocionando en todo el país. No te pases con el sol, porque no es solamente el daño estético y visual y de belleza que te va a hacer, sino también el tema del cáncer de piel, que yo veo cáncer de piel muchísimo en la consulta y la gente cree que aquí no hay, aquí hay bastante cáncer de piel. Wow. Ilse, según cuentan algunos y por supuesto habrá leído, habré leído en alguna ocasión, el color en la piel se debe a la cantidad de melanina. Así es. ¿Verdad? Entonces, mientras más melanina, mayor protección tenemos y más oscurito es la persona. Eso quiere decir que una persona de tez oscura necesita menos protección que una persona de tez blanca. No, todo el mundo necesita protección solar, todo el mundo lo va a necesitar. El tema es que si los pacientes fototipo 4 o 5, que son los fototipos más oscuros que existen en el espectro, pues no es que van a necesitar menos protección, pero como tienen algo extra que los protege, es muy, muy raro tú ver cáncer de piel en pacientes de fototipos altos. Es muy raro por su protección realmente. O sea, pero no es que no necesitan, todo el mundo lo necesita. Pero cáncer de piel como tal no es muy frecuente. Fototipos de pacientes con tez muy oscura no es tan frecuente. Pero en nuestro país, que nosotros somos prácticamente una raza negra, hay mucho cáncer de piel independientemente del color de piel porque nosotros nos exponemos mucho al sol. ¿Aún en la raza negra? Aún. O sea, hay pocos, pero existen. Existen. Nosotros no somos blancos y hay. La combinación de sol caribe con agua clorada de piscina o agua salada de mar, ¿qué efecto produce? El agua, el mar, la playa, realmente no produce ningún efecto malo por así decirlo. O sea, al contrario, pero la piscina sí. La piscina reseca, maltrata, irrita, es diferente. Inclusive, cuando van a apuntar, hay una patología de la infancia que se llama dermatitis atópica, que los niños tienen la piel muy sensible, se lo digo de la infancia porque es más común, los adultos pueden padecerla, pero es más común en la infancia, que se le busca, por ejemplo, los papás me dicen, doctora, yo quisiera poner en natación, pero me da miedo el tema de la piel. Entonces, hay una piscina en específico, por ejemplo, aquí, que los filtros son de sal, que es muchísimo mejor que si fueran de cloro porque el cloro maltrata mucho la piel y uno no sabe exactamente a qué nivel en ese lugar que tú estás le están poniendo de cloro. O sea, es algo como de cada lugar y de cada ambiente. Realmente, piscina, obviamente, sí se bañan, pero con la debida protección y que desde que salgan se saquen esa agua con cloro y se hidratan muy bien la piel con cremas emolientes dermatológicas específicamente. Y una persona que se pasa en la playa en insolación, esa quemadura tan fuerte, ¿cómo se evita eso? ¿Y qué sirve para eso? De la forma que se evita es poniéndose protector solar y no exponiéndose en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ah, eso sí está difícil. Sí. Pero, por ejemplo, con esta temperatura. O sea, exacto, es antes de las 10 y después de las 4 tú puedes ser un poquito más libre, pero no te expongas directamente en esas horas porque son las horas donde el sol da un poquito más fuerte. Pero, por ejemplo, en la playa yo siempre le digo protección solar cada dos horas. Hay ropa que tienen UPS, que es el factor de protección solar pero en tela. Están los rash guards que son los que se ponen los hombres, manga larga, los sombreros con protección solar. O sea, a pesar de también aplicarse protección solar etópica también en prendas, uno lente grande. El que me vea a mí en la playa no me conoce mucho. Y yo ando tapada de arriba abajo, claro. Y el sol es tan peligroso que tú le tienes tanto miedo. Realmente, no es que sea peligroso pero porque el sol obviamente tiene sus ventajas. La vitamina D. Tiene sus ventajas inclusive en países donde la época de invierno es mucho más larga, la depresión aumenta, etc. Eso tiene sus ventajas pero el exceso porque no solamente el sol. O sea, nosotros tomamos radiaciones en la playa, en la ciudad cuando uno se desmonta y se desmonta de un vehículo, cuando uno camina un poquito, aquí estamos bajo luces, la computadora, por ejemplo, yo trabajo en una computadora aquí y el que ha ido a mi consultorio sabe que del lado donde yo estoy está oscuro, yo no tengo una luz encima. Yo solamente tengo luz del lado del paciente, obviamente porque tengo que verlo, pero yo le evito, o sea, yo evito las personas que trabajan en banco, esas luces, o sea, todo eso es radiación ultravioleta que me va a maltratar la piel, me va a manchar, o sea, eso puede manchar, maltrata, arruga, hay un envejecimiento precoz por la exposición, entonces uno se está cuidando un poquito más. Yo solamente quiero saber, doctora, no existe una defensa natural del organismo para el que no tiene para ponerse un protector solar porque la inmensa mayoría de la gente ni sabe lo que es. Yo personalmente nunca lo he usado, yo no sé, nunca lo he tenido en la mano de los compros del doctor solar, nunca. No hay una defensa natural. No, no la hay, uno tiene que aplicárselo, no existe. Inclusive, eso que usted dice, hace unos añitos hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos específicamente de que el sol que más te dañaba, por ejemplo, usted ve quizás personas mayores, 70, 80, con manchas en los brazos y que en mí, o sea, yo tengo fotos que las puedo mostrar más adelante, donde tú le pones a una paciente la mano y comparado con la piel de la barriga, del abdomen, que es un área que siempre está tapada y la coloración es totalmente diferente. Aquí súper clara y aquí manchada, maltratada, envejecida, quemada, tostada, pero ese estudio demostró que antes de los 18 años uno comienza, uno ya, como va acumulando, el daño solar que va a tener por el resto de su vida, entonces uno no tiene una defensa, por eso es que ahora las campañas están sobre protégete, 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 donde quiera que tú te dicen protégete del sol, ponte protector, o sea, es como haciendo conciencia porque nosotros no tenemos cómo protegernos específicamente y todavía más, mientras más va avanzando el mundo, pues la capa de ozono se va haciendo mucho más finita y esos rayos ultravioletas van a penetrar mucho más directamente, o sea, penetran peor de como quizá era 20, 30, 40 años atrás por la contaminación, etcétera. Cuando a uno le falta la vitamina, demandan a uno, los dermatólogos, a tomar el sol, ¿qué sol es que entonces? Antes de las 10, como que se le da a los recién nacidos cuando nacen, antes de las 10 y después de las 4, un ratito. Incluso como tú decías, en los países y suplementarse, y suplementarse. donde hace frío, que la gente vive con nostalgia, con depresión, es por falta de sol. Entonces, casi, por ejemplo, en Japón, me decía Sandra, que estuvo allí como embajadora, digo, su esposo, que la gente toma necesariamente vitamina D. Sí. Y en Nueva York, en Estados Unidos también. También, sí. Para poder controlar en esa época del año, de invierno. En ese ambiente, claro. Para que la tristeza y la depresión no acaben. Pero es igual, por ejemplo, cuando nace un recién nacido, siempre le dicen, tiene que darle sol, tiene que darle un poquito de sol, eso se hace por otro mecanismo, que es porque los niños nacen como amarillitos, pero realmente también eso le va a ayudar al tema de la vitamina D, pero tiene que ser un sol que no maltrate y no es dos horas, o sea, un ratico, son 10 minutos, 15 minutos, o sea, antes de las 10 de la mañana después de las 4 de la tarde y yo siempre lo suplemento. Yo nunca le digo al paciente coja sol porque yo le digo al paciente coge sol y yo sé que se lo van a coger para ella. No, yo le digo vamos a suplementárselo, entonces yo se lo indico y lo suplementamos. Que la población dominicana tiene carencia de vitamina D, muchísima, porque los dermatólogos mandamos a hacer constantemente vitamina D. ¿Cómo se identifica eso, la falta de vitamina D? Una analítica, por una analítica sanguínea, no, no, una analítica sanguínea. Si, por ejemplo, los psiquiatras la miden porque carencia o déficit de vitamina D puede causar depresión. Doctora, en la... la persona que va a la playa y la persona que va a un río vemos que las quemaduras son diferentes. Obviamente porque el agua está más fría. Porque el agua salada y el agua dulce. En el caso en el caso de que sea de agua dulce, o sea, la quemadura es más infectada, tiene más infección que otra. Es igual. Igual. El tratamiento es el mismo, el cuidado es el mismo, no importa donde sea, siempre protección solar y obviamente no es, o sea, porque la piscina es algo que el hombre ha hecho. Pero eso es natural, realmente eso no nos hace daño. Inclusive hay patologías autoinmunes, psoriasis, vitíligo, que seguro todos han visto el vitíligo que son las manchas blancas que una vez vinimos a hablar de eso creo en el programa. Sí, sí, hablamos de la psoriasis que son unas placas de la famosa modelo que tiene todavía. Tiene, en el cuerpo entero y ha hecho de eso entonces una popularidad. Exactamente, su profesión. La psoriasis, el tratamiento de eso, el tratamiento no inicial, pero ya el tratamiento avanzado es fototerapia. La fototerapia es radiación porque no todo es malo, o sea, es radiación ultravioleta pero controlada. Los pacientes con dermatitis atópica, por ejemplo, yo le digo a los papás, llévenlo en la playa, se van a mejorar, se mejoran, pero llévenlo a la playa con crema emoliente, con protector solar, no exponiéndomelo a la gozo del mediodía, o sea, es controlado el asunto. Pero pica un poco en los ojos el protector solar. Depende, si es un protector solar físico o químico, porque usted usa químico, tenemos que poner uno físico porque son muy blancos. Pero no es para ponerse en los ojos, ¿verdad que no? No, o sea, uno no se los debe poner pero. El sol me da muy y yo uso uno que me recomendó un pelotero que me vio comprando. Ah, siga asumiendo recomendaciones. Ajá, verdad, verdad. En las caminatas. Este lo usamos nosotros en Miami, me dijo que fue para el sol fuerte y yo lo compré y me pica. Ajá, porque suena para usted. Ajá. Ajá. Doctora, hay un asunto. Ok, el sol es, bueno, el sol es la fuente de vida, ¿no? El sol es la fuente de la vida de este planeta. Y la fuerza Superman. Ven acá, la fotosíntesis y todo. Yo tengo una pregunta pero yo se la voy a hacer a usted después que volvamos. No, también vamos a permitir cinco preguntas, cinco llamadas. Afro, hago la pregunta ahora. No, no, después. Ahora, me pregunte la siguiente, doctora. El sol es necesario también para uno, pero como usted dice, antes de las diez de la mañana, de ocho a diez, por ejemplo, o después de cuatro a cinco de la tarde. Claro. Ok. Pero, y eso debe ser directo el sol. Y si yo estoy en una habitación y no salgo, o algún paciente, como yo conozco un caso, y el sol entra por la ventana y se refleja en el ambiente, eso no, 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 no nada. Sí, claro. Tiene que darle a él al cuerpo, obligatoriamente. No, no, es que eso es lo mismo. O sea, por ejemplo, usted está en una habitación, pero hay un ventanal, ese resplandor, esa luz, esa radiación ultravioleta, claro que tiene que protegerse, por supuesto. sí, 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 pero es positivo también para uno. Es positivo, por supuesto que sí, pero sí, pero sí es positivo antes de la 10, no es que constantemente ir poniéndose su protector solar, eso es recalcado, eso no se va a salir de ahí. Así es. Bueno, vamos a la pausa, volvemos. ¿Me respondió? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!